A través de sus redes sociales, el senador de la República, Sammy Merek, anunció que en horas de la noche de este jueves 21 de mayo, lograron expedir el decreto legislativo 677, con el que pondrán en marcha el programa del subsidio del 40% del salario mínimo a las nóminas para aquellas empresas que hayan tenido una disminución del 20% o más en sus ingresos. Que el gobierno nacional asuma de recursos del gobierno la mitad del costo de la nómina de las empresas hasta un salario mínimo, un salario mínimo por empleada. El resto, la otra mitad, que se asegure que tienen acceso a crédito para que de esa manera, con la ayuda del sector financiero que debe involucrarse en este propósito, se puedan sacar créditos a cinco años. Y que esas cuotas que va pagando el empresario, en esos cinco años las vaya descontando del impuesto de renta del año que le corresponda. Según el senador, a través de este modelo buscan ayudar a sostener los espacios laborales que se tienen hoy en el país. Ese es un modelo donde todos hacemos un esfuerzo. Ese es un modelo que puede ayudar a sostener los espacios laborales que tenemos hoy en Colombia. Este pago del subsidio a la nómina deberá estar listo a más tardar a finales del mes de mayo y estará vigente durante tres meses.